Establecer métricas y mecanismos de evaluación que permitan medir cómo las acciones que comprometemos como país en la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, están transformando la calidad de vida de las y los mexicanos es fundamental, afirmó el comisionado del IFAI Joel Salas Suárez. Al participar en la segunda reunión de presentación pública de avances de los compromisos del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto. El comisionado dijo que evaluar el cumplimiento de los compromisos es un ejercicio que ningún otro país hace, pero consideró necesario empezar a medir los beneficios que estas acciones aportan a la sociedad. Joel Salas señaló que el IFAI, como integrante del Secretariado Técnico Tripartita de la AGA, propuso seis acciones concretas que permitan cumplir y dar seguimiento a este y futuros planes de acción de esa iniciativa. 1. La creación e impulso de un grupo de trabajo que define el marco conceptual y metodológico para elaborar futuros planes de acción. 2. La integración de todos los compromisos pendientes en un programa de trabajo único que evite futuros incumplimientos. 3. La selección de nuevos compromisos que respondan a las demandas y necesidades sociales más sensibles de la población mexicana. 4. El desarrollo de métricas y evaluaciones que posibiliten mediciones de impacto y cumplimiento de los compromisos seleccionados. 5. La apertura del espacio del Secretariado Técnico Tripartita a más actores de la sociedad civil. 6. La puesta en marcha de ejercicios y prácticas locales de apertura. En ese sentido, exhortó a los funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a establecer un diálogo directo con las unidades de enlace para que al recibir una solicitud o un recurso de revisión relacionado con el tema, entreguen al particular la información requerida. El IFAI tiene esta doble cachucha, por un lado es autoridad, pero al mismo tiempo es un actor clave o aliado tanto de la sociedad como de las instituciones para lograr los objetivos que la Alianza para el Gobierno Abierto pretende. Y bueno, estamos completamente abiertos al diálogo con ustedes de cómo ayudarles de la mejor manera para que esto que estamos presentando prácticamente no exista. Que toda la información relativa a los compromisos que tenemos en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto se entregue de manera expedita. En su intervención, Guillermo Ruiz de Teresa, de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, resaltó que a la fecha se tiene un avance del 65% de los compromisos y manifestó que para cumplir al 100% se requiere del apoyo de las organizaciones, de la sociedad civil, de los funcionarios y de los ciudadanos, quienes pueden supervisar los avances mediante la plataforma en línea de la AGA. Verónica Vaz, del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, subrayó que la participación social es fundamental para la AGA en México. Ana Cristina Arruelas, de artículo 19, indicó que la Alianza planteó un diálogo permanente entre sociedad y gobierno, pero este no funciona si no hay frutos. Si bien hay ciertos avances, todavía hace falta trabajo, dijo, para decir que se están generando cambios reales para problemas específicos de la sociedad. El propósito de esta segunda reunión fue presentar los avances de cada uno de los compromisos del Plan de Acción 2013-2015. Para ello se instalaron tres mesas de trabajo en las que revisaron los compromisos asumidos por distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionados con diferentes temas como compras públicas, infraestructura, política social, competencia y fomento económico, medio ambiente y cambio climático, transparencia presupuestal y fiscal, justicia y seguridad e industrias extractivas. En los trabajos participaron funcionarios de distintas secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!